Ey, Argentina Gang, Artix, Omar Varela, Xlab, cabrón Omar, algo anda mal Esto no para, quemo con mi pana, chocolate en rama Dato me sale flama, no busco la fama, uh, a mi yo la mama En el VIP ya me cae la marihuana, ey Te lo juro, yo no duermo porque me cae del sueño Yo por otro prendo fuego, para esto no es un juego Voy sin mirar, siempre sincero, ey Sin mi mirada, power en cero Esto no para, quemo con mi pana, chocolate en rama Dato me sale flama, no busco la fama, uh, a mi yo la mama En el VIP ya me cae la marihuana, ey Te lo juro, yo no duermo porque me cae del sueño Yo por otro prendo fuego, para esto no es un juego Voy sin mirar, siempre sincero, ey Sin mi mirada, power en cero Sin mi mirada, power en cero Es unanov como quien le anima Toco Dead and Drief Devil truco, recuerda que me sale flama Capref, diciembre, mirada, pas de mal 이야기를 con bridge deạnh Esto no para, quemo con mi pana, chocolate en rama, esto me sale flama, no busco la fama, uh, a mi yo la mamá, en el VIP ya me cala marihuana, hey. Cabrón. Cabrón.